Esta mañana, cientos de personas se reunieron en el centro de Oroville para honrar a nuestros veteranos con un desfile. Así es como se miró el evento el año pasado, y el evento se canceló por la pandemia. Ahora que regresó este año, varias personas estuvieron emocionadas. El desfile es organizado por el club Oroville Newt Exchange.